Descarga para mi amor Báilala que buena es Descarga para mi amor Báilala que buena es Báilala, báilala Guantala, guantala Báilala, báilala Guantala, guantala Te carga para mi amor, báilala que buena es Te carga para mi amor, báilala que buena es Báilala, báilala, bózala, báilala, 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 báilala Mira como se mueve el solá chico, soropano, nada más ¡Gracias! ¡Gracias!